¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoya! ¡Apoya eso! La joya contra los maceteros. La joya contra los maceteros. ¡Pueblo! ¡No dejésele ahí mismo, maestro! ¿Qué mejor usted la tiene ahí? Tarde de ponerle uno, ¿eh? Pasa por aquí, porque yo no conozco nada hoy. ¿Cuándo? ¿Por aquí atrás? Vámonos. Tres bolas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Doble! ¡Venga! ¡A la línea! ¡Vámonos! 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 Llevalo, llévalo, llévalo. Tiempo, tiempo. Vamos, play. Chau, repi, chau, repi, chau. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Hélcules, Hélcules aplíquela. No play, no play, no play. Gol, trae un bot. Aplausos. 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 Ahí, 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 ahí. Aplausos. Aplausos. Doble, doble. Alímpiala. Bravo. Moya. Aplausos. Aplausos. Elito, tú sabes que ya no son tres. ¿Qué, papá? Ya tienes. Y es Carlos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Una carrera. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Juega con el picheo! ¡No! ¡No, el consulado está cerrado! ¡Bien, picheo! ¡Bien, picheo! ¡Uno y uno! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo puso, lo puso! ¡Ahí sí! ¡Bien, hijo tuyo! ¡Me jodís! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ves palito! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es tuyo, traemla! ¡Uno a uno! 1, 2, 3 puntos a casa 1, 2, 3 puntos a casa el campeonato de mayo, tiene dos vistas ya, el campeonato de domingo este, mucha vista. ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Eh, pasó aquí! ¡Eh, pasó aquí! ¡Eh! ¡Eh, que lo que haces? ¿Eh? ¡Tran, tránsito, tránsito! ¡Eh! ¡Tran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No está! Nos trae la bola ¡Vamos que pasó aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Gracias!